Música Que soy aventurero y me gusta palañar Música Que todo el amor del alma Música Que tengamos en esa espalda Música Que todo el amor del alma Música Que tengamos en esa espalda Música 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 El amor de una tienda, la gente se acueltó Me mando en tu par de manera que te quiera acompañar Un abrazo de tu estrella, un triste contento De alegría y de contento, de la de mi corazón Ahora que a la noche me mando, ojo voy en amor del alma Necesito una poeta, me dejaba y me respalto Que la noche me mando, como fue el amor del alma Que te acabo en el recalmado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!